Con una larga estadía hospitalaria por los riesgos que implica para sus vidas la prematuridad, Marcel Juan y otros cinco neonatos permanecen con sus madres en el alojamiento conjunto, un servicio hoy más renovado y que se conoce como piel a piel. El hecho de yo saber manipular mejor a mi bebé es gracias a ellos, porque soy madre primeriza, siempre con el temor de los niños pequeños, me tocó un niño bien pequeño, pero bueno, gracias a los médicos, a las enfermeras y a todos los compañeros de aquí del servicio, he podido yo salir, sacar adelante a mi bebé y desenvolverme lo mejor posible, y bueno, y esperar a que coja el peso y poder irnos para la casa. Actualmente el servicio de neonatología mantiene bajo la observancia de sus especialistas a 11 recién nacidos que en estas nuevas áreas rediseñadas para la instalación garantizan una calidad superior de los protocolos sanitarios y asistenciales durante cada proceso. Vemos un servicio donde hemos ganado mucho, no solo estructuralmente, sino también funcionalmente y epidemiológicamente también. Por ejemplo, en el flujo de pacientes y trabajadores se cumple mejor en estos momentos. Tenemos locales que no teníamos antiguamente, como el flujo laminar, donde logramos que el manejo de las hidrataciones, de los medicamentos, sea con la calidad requerida. Tenemos un banco de leche que se reparó y que quedó con mejores condiciones y estructuralmente mejor. Se remozaron locaciones como el laboratorio clínico, el salón que comparten para la docencia y la discusión de casos complejos, así como otras que favorecen la vida interna de los trabajadores. A pesar de todas las situaciones que hay, la crisis económica que hay tanto en el mundo y más en el país, por todas las condiciones, las situaciones que todos sabemos, pero las condiciones excepcionales. El lugar, no hay quejas, no hay quejas porque es un lugar donde tiene que tener las condiciones, la higiene, el clima, todo, para que nuestros bebés se desarrollen lo mejor posible. A la calidad y experticia aprobada de los profesionales que aquí laboran, ahora se suma a un servicio en mejores condiciones para continuar salvando vidas y devolver felicidad a las familias Cienfuegueras. Liana Gavilla y Mayelin del Sol, Notisur.